El respirar en un ambiente libre de partículas lo que favorece es nuestra salud. Todavía vamos a respirar un ambiente descontaminado. Por parte del Centro Nacional del Hidrógeno, que somos un centro de investigación que llevamos desde el 2007 intentando fomentar y desarrollar las tecnologías del hidrógeno e implantarlas a nivel, sobre todo a nivel nacional, pues es un placer poder colaborar con empresas como Hyundai en proyectos o iniciativas de este tipo que consideramos que son pasos decisivos hacia poder promover una sociedad basada en el hidrógeno. Podemos certificar que el gas que emite el nexo está libre de partículas casi un 100%. Es decir, el gas que emite el coche es más puro que el ambiente. Cuando me propusieron esta idea pensaba que era una cosa imposible de hacer y todavía sigo alucinando todo lo que puede hacer la tecnología del hidrógeno con el Hyundai Nexo. A nivel personal, pues yo soy ingeniera de profesión y realmente me considero o me autodenomino hidrogenera de vocación por realmente participar en este tipo de proyectos que no hace más que respaldar el esfuerzo que día a día realizamos a nivel de IMAX de IBER que al final se convierte en una realidad. ¡Gracias!